Aún en la tormenta, aún cuando arrecié el mar, te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aún cuando no se alaba, te alabo, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aún cuando no se alaba, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. 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 Gracias.